En un bochornoso hecho generado por algunas personas que protestaban contra el pago del impuesto predial frente a las instalaciones de la Alcaldía de Popayán, el concejal Andrés Arria fue sacado a empujones del Parque Caldas, momento en que gritaban improperios contra los concejales que, según los manifestantes, son los responsables del incremento en el cobro del impuesto predial. El concejal Andrés Arria intentó explicar o dar claridad al tema del predial, pero no le fue permitido, al contrario, fue agredido verbal y hasta físicamente, al punto que uniformados policiales lo tuvieron que escoltar varios metros, mientras que los manifestantes a la distancia seguían insultándolo. Desde la Vía Noticias rechazamos estos procederes. Sí, lamentablemente, pues el comité que se ha creado para la defensa supuestamente del tema del predial en Popayán, pues se está dejando engañar. Yo me acerqué incluso al mismo señor que está promoviendo la protesta y le estoy diciendo a él que hablemos, porque la protesta que está motivando él, como ustedes lo pueden evidenciar, cada vez es menos gente. ¿Por qué menos gente? El consejo lo único que hicimos nosotros fue aprobarle a la gente unos descuentos para que lo que está en firme en este momento que el IGAD hizo, que si lo hizo mal, pues está bien en que el presidente de la República, que en estos días se posesionará, ya recibió una carta de parte del Consejo Municipal de Popayán para que revise el tema catastral. Y si de verdad considera que hay situaciones que no van a lugar, pues el señor presidente decidirá y echará hacia atrás. No es competencia del Consejo echar hacia atrás el tema del predial. Jaime, lo hemos dicho en diferentes situaciones y los señores que están promoviendo el comité, como lo hemos manifestado, no buscan informar a la gente, sino al contrario, desinformar a la gente diciéndole que el Consejo es el culpable de que a la gente se le haya subido el predial. Y eso es totalmente falso. Caso el Consejo es quien fue y hizo el avalúo de las casas de las personas. Hay una ley, que hay una ley que está golpeando ahora a todo Colombia, porque no es solo a Popayán, sino a todas las ciudades. Pero nosotros dentro de la competencia que tenemos como concejales, ya hicimos, ya hicimos la competencia nuestra fue brindarle a la gente unos descuentos que la gente se ha visto beneficiada y otra, trabajar para ver cómo esa carta que ya fue erradicada ante el Gobierno Nacional, pues sea escuchada para que se tumbe ese avalúo catastral y cobren de acuerdo a lo que se cobró en el año inmediatamente anterior. Esa es la competencia nuestra. Nosotros siempre hemos estado en defensa de la comunidad y seguiremos haciéndolo. Hay una desinformación en ese punto. Además, en el proyecto de acuerdo que se aprobó hace algunos días de plazos y descuentos, quedó también un parágrafo donde en el mes de noviembre, no sé si usted me corrige la fecha, el alcalde debe presentar un proyecto para hacer nuevamente la revisión de esa actualización. Tienes toda la razón, Jaime. En el mes de noviembre, en ese proyecto de los descuentos, nos presentarán a nosotros un nuevo estatuto, donde el estatuto tributario que antes favorecía hasta el 30% del avalúo catastral, pues esos descuentos son muy bajos para el avalúo que está en este momento entre el 70% y el 70%. Entonces nosotros subimos esos descuentos y se normalizará nuevamente para el próximo año el avalúo, para que quede un avalúo justo para todos los contribuyentes.